Hola de nuevo, aquí Jesús Valcerro para los Instructores Certificados de Abelton. Bienvenidos a otro videotutorial. Hoy os voy a mostrar un dispositivo muy sencillito que hará, por decirlo así, las delicias de los que estéis acostumbrados a usar muchas muestras, moveros en librerías bastante amplias. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hasta la fecha teníamos que seguir el flujo típico. Podríamos escribir en el buscador, por ejemplo, Kicks, y teníamos que ir seleccionando, fijaros, lo que nos va dando el buscador. No está mal, pero perdemos bastante tiempo. Live 12 nos ha permitido crear tasks, crear marcas, y ajustarnos un poco a nuestras necesidades en cuanto al flujo de encontrar lo que queremos. Pero yo llevo también mucho tiempo usando un dispositivo muy sencillito que, por decirlo así, me ha facilitado la vida, ¿no? Fijaros, lo tenemos en aquí, lo tengo seleccionado aquí. Voy a borrar, y se llama Drum Folder. Fijaros, ¿este dispositivo qué va a hacer? Bueno, nos va a permitir el poder, desde este, o sea, desde esta carpeta de aquí, el movernos por la cantidad de muestras que queramos. Fijaros que, para lo que es la demo, he creado una carpeta en el escritorio, la cual está llena de Kicks. Podéis hacer una de Kicks, de bombos, de cajas, de charles, de tomes, de lo que queráis, ¿no? De bajos, sobre todo si son one shots, pues es más interesante, ¿no? Abrimos, y fijaros, ya tenemos aquí lo que es la forma de onda del primer Kick. Y, podemos ponerlo en C3, veis que dice que C3, voy a hacer un poquito más grande, voy a subir un par de octavas. Y, veis que, pues me puedo ir moviendo con el selector, o, fijaros, la cantidad de Kicks que tenemos aquí, ¿no? Tenemos, por supuesto, una envolvente al volumen, con la puesta de afecto a la velocidad, a la exposición, etc. Y, tenemos un filtro. Ahora, nos podemos activar un filtro con su resonancia. Todo desde un solo dispositivo. Envolvente, sustain, decay. Y, como digo, pues podemos cambiar de aquí, o de la ruleta. De acuerdo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues una idea chula sería agruparlo en un Rack. Y, pues en este caso, habría que bajar la nota. Ahora, ahora sí. Veis, vamos a ir cambiando. Podríamos mapearlo si quisiéramos, pues, este parámetro al macro 1. Al igual que hacíamos con el chain, ¿os acordáis del famoso chain, ¿no? De poder switchear entre diferentes, pues, tanto efectos como sonidos, etc. Pues es un poco una herramienta parecida, pero que, pues un poco, como digo, os alegrará mucho a los que necesitáis trabajar con muchas muestras o queréis experimentar con muchos sonidos, etc. Veis que tenemos hasta mil, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Simplemente tenéis que, pues eso, seleccionar una carpeta. Os podéis hacer, pues, algunos tendréis que reestructurar vuestra librería. Pues os hacéis una carpeta con bombos, cajas, etc. Y así, pues, por ejemplo, podremos utilizar otro para cajas, ¿no? En otra celda. O sea, que tenemos, pues, fijaros en el juego. Bueno, espero que os ayude y que os haga trabajar más rápido. Un saludo a todas y a todos.